En México, cada día se cometen seis asesinatos de mujeres, de los cuales el 95% quedan impunes. Anima Sola es una puesta en escena de teatro documental que narra los casos de tres historias verídicas, la dramaturgia es de Alejandro Román y la dirección escénica de Guillermo Navarro. Hablar en México de feminicidios es hablar de hechos que no son aislados. Desde hace ya 18 años, las historias de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez han estremecido a México y al mundo. El Estado de México se ha convertido en la zona más peligrosa para las mujeres. El teatro servirá como medio para generar reflexiones, quizás preguntas de lo que podemos hacer. La compañía La M de México ha sido invitada al séptimo coloquio internacional en Garex, Francia, en el próximo mes de noviembre. Requerimos tres boletos de avión y por eso necesitamos tu ayuda. Gracias a tu aportación podremos llevar a Anima Sola a otro latino. Tenemos un tiempo límite para lograr esa meta. Tu aportación será reconocida y tendrás una recompensa. Las recompensas serán anunciadas a través de nuestras redes sociales y a lo largo del mes de septiembre durante nuestra temporada en el Foro Shakespeare, los viernes a las 6 de la tarde. Teatro La M de México nació en 1991. Hoy estamos iniciando un nuevo proyecto al cual te estamos pidiendo apoyo. Anima Sola. Fondear es muy fácil. Puedes hacerlo con tu tarjeta de débito, con tu tarjeta de crédito, en Paypal, en el Oso de la Esquina. Apoya el Teatro Mexicano. Este es el equipo de Anima Sola. Te invitamos a pertenecer a él. Fondear es muy fácil. Es apoyar a un proyecto que te necesita. Fondea tú. Fondea tú. Fondea tú. Mejor fundemos todos. ¿Qué pasaría si fueras tú la que no regresara a casa? ¿Qué pasaría si fueras tú la que no regresara a casa? ¿Qué pasaría si fueras tú?